Colegio El Americano, matrícula 2014 para los niveles inicial, primaria y secundaria. Contamos con docentes altamente calificados para fortalecer las bases educativas de nuestros estudiantes. ¡Empieza tu futuro ya! Colegio El Americano, con visión universitaria. Visítanos en nuestros locales de La Huayrona, San Gabriel y Mariscal Cáceres, o llámanos al 388-5002. Visita nuestra página web www.colegioelamericano.com Colegio El Americano, el mejor colegio de San Juan del Origancho.